Es un orgullo haber nacido en el estado de Sonora Ahí se perfume el viento con sus asares Las aves que alegran el corazón con sus cantares Que relaja la voz de sus ríos y sus regales Una maravilla, son sus recursos naturales De Cananea a San Luis, río Colorado Agua, Pieta, Sonorita y Nogales Bellos son sus pitayales, maravilloso Hace el desierto de Altar y Puerto Peñasco La joya preciosa, brillando a la orilla del mar Caborca y Muris, Magdalena y Santana Hermosillo, Guaymas, Empalme El mar de Cortés, un paraíso Obregón, el Valle de Yaqui, Navajoa y Guatabampo Dios con mucho amor los hizo Tocorich, Esperanza y Estación Dó Alamos mi inspiración donde con una brillada Sus mujeres te cautivan el corazón A sus hombres completos brindo mi respeto Sus pueblos y sus ranchos Yo nunca he de olvidar Sonora se llama mi etagonatal ¡Suscríbete al canal!